Ahorita vamos a tener el tema el gusa. ¿Por qué te llamas el gusa? ¿Por qué te haces llamar el gusa? Esa es una buena pregunta. Pero es una raconda, bebé. No, yo tenía un amigo. Tenía porque ya no somos amigos. Y él tenía una novia. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, vamos a ir al cine todos juntos. ¿Te le robaste la novia? No, no, no. ¡No! Porque ya que lo pienso cuando un man es gusano es que le quita las novias. No, pero no se la quité porque no me quedé con ella. Solamente fue una noche, pues. Entonces fuimos al cine y ellos dos terminaron, póngale, tres días antes de. Pero habíamos dicho, no, y volvemos al cine. O sea, ya teníamos las entradas compradas. ¿Qué película era? Algo respetácusas las entradas al cine. Sí, él es muy serio con eso. Entonces dijimos, ese mismo día dijimos, ¿sí vamos a ir? Y todos dijimos, sí. Los tres dijimos, sí. Usted dijo, sí. Dijo, sí. Pero es que estás hablando de mí. Ah, es que era novia de Miguel. No. Yo soy de sí. O sea, supongamos que fuera Miguel. Exactamente. Supongamos que tú y yo. Supongamos. Ajá. Y nada, entonces llegamos y yo, hey, Migue, suponiendo. Sí, por decir cuál es. Migue, si vas a venir. Ah, estoy grabando. Ahorita llego. Al, el maestro. El maestro también grabó. Ay, qué hijo de puta. Ay, qué cabalidad, hombre. Y, marica, no, nunca llegó. Te maestra que viene a bloquear. Bebé, sí. Sí, me encantó y aparte súper tu tono. Así le dejo. Él gusta la cara a tu novia. Así también. Entonces llegábamos y nada. El maestro llegó y entonces entremos al cine y ya entrábamos. Y yo creo que ese día esa persona andaba grabando en ese centro comercial y se lo encontró. Ah, sí. Pero vosotros estabas ahí. Vos también estabas ahí, ok. Pero a ver, ¿y esa persona sigue siendo tu amigo? Pues, o sea. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Déjame decirlo así. Ya, ya no tan cercanos, pero bueno. Pero bueno, volvíamos al tema de los cien. Los cien, los cien. Debe de ser mis seguidores. Ay, qué susto. Ay, no puede ser. Mi limonada. A que compre un carro y cogeré. Estos son los únicos invitados que me dieron. Bebé, nosotros no tomamos. Ustedes acá están tomando. ¿Litero los únicos, los únicos? Bebé, los únicos. Ay, ay, la victoria que supuestamente saben es que ayuno. Babosa. Babosa. Ayuno. ¿Cuál es tu ayuno? ¿Cuál es tu ayuno? ¿Cuál es tu ayuno? Ayuno a las 3 de la tarde. De buena. No, pero es que de horas eran como las 7 de la noche, literal. Buena, no. Yo bebé ya arregla. Ah, no, pero ahora sí se hace. Pero hablando de eso, Gusa, últimamente me han dicho mucho que te llevan ganas, weón. Es muy curioso. No, ¿sabes qué? Últimamente soy como en mi pic, weón. Sí. O sea, como que yo... O sea, como que en serio quieren bolearle. ¡Hombre, mujeres! Yo estoy puesta. ¡Ay! ¿Cómo estás puesta? Es que yo me acuerdo, es que yo la primera vez que vi ese Gusa... Conta cómo nos conocimos, por favor. Estábamos en una policía. Estábamos en una policía de celulares, no me acuerdo. Estábamos en México. Sí, estábamos... No, eso fue en Miami, acuérdate, en México. No, era en Monterrey, en México. Ah, sí. Estábamos allá en México, en Monterrey. Ay, qué hueva. Ay, ya te vi el chiste. Sí. Ve, estábamos allá en México y estábamos pues como... Nos contrataron. ¿Cuánto les pagaron a ustedes? Demasiado. Vean a mí, me dieron la impresión de una carcada con mi foto. 100 millones de pesos. 100 pesos. Ve, y... Se mandó la policía y pues yo tenía que coger un celular y quizás me pasaron un celular con un pene. Quizás. Ah, yo no me acordaba de eso, sí. No. Y yo ahí supe. Yo te la pasé. Pero primero fue el culito, ¿no? No, fue el pene de una. De una. De una. Pero maldito pene. ¿Quién es ese animal? Y Miguel es que Miguel tiene un... No, no, no. No, yo supe que no era Miguel porque si Miguel es así, le tiene que echarse también bloqueado en el pipí porque no me están cuadrando los colores. Correcto, y ese tarrito no alcanzaría. Total, entonces... Pero vos echas bloqueado en el... No, no me llegaba a echar, ¿para qué? Pues, no había playa nudista aún.